... Simplemente agua, pero no una cualquiera La única que nace con alma Aguas de Terror Entrenador Prácticamente tenemos nuestro entrenador cerrado El sustituto en el banquillo está casi cerrado ¿Qué tal? Muy buenas noches, ya lo han oído García Pimienta ya tiene quien ocupe su sitio Al frente de la Unión Deportiva Las Palmas Lo ha anunciado el presidente de la entidad Eso sí, sin dar nombre Tampoco una fecha exacta para el anuncio oficial Entrenador Prácticamente tenemos nuestro entrenador cerrado Y se dará a conocer cuando El club estime oportuno Está claro que el nuevo entrenador sí que conoce Las nuevas incorporaciones Y le gusta, está contento Conoce algunas Incorporaciones, ya hay cinco aseguradas Cinco jugadores más que ya están firmados Prácticamente todos ya han estado en Gran Canaria Y han pasado su revisión médica Para poder firmar esos contratos El año que viene tenemos que volver A conseguir la permanencia Ha estado en el acto de inauguración De las Olimpiadas del Claret en Tamaraseire Y ha hablado para Televisión Canaria Desea convencer al nuevo técnico Y quedarse, pero para tener más minutos Yo vine con un contrato de un año Y todo va a depender del club Del club, de mí Y del entrenador Sería con la intención de participar más Otro año igual no me gustaría estar Y bueno, ya se verá que es lo mejor para todos Y al Club Deportivo Tenerife Solo le queda un partido Para dar carpetazo a la temporada Un final de curso que será especialmente recordado Para Dilan El canterano Debutó en liga con el conjunto blanquiazul En su visita al Burgos Un debut Que le llega después de una buena temporada En el filial Con el que consiguió el ascenso A segunda federación Pero no era la primera vez Para el canterano Dilan ya había disputado minutos Con el primer equipo en Copa del Rey En la 2021 Fue en la eliminatoria contra el Sextao Solo tenía 17 años Gracias al Mixte por la confianza A todos los compañeros Y a seguir trabajando Para que sigan los minutos y la oportunidad Por lo que trabajo cada día Por debutar con el equipo de mi tierra El equipo de mi vida Con el que llevo luchando Desde chiquitito Y muy contento Quien también podría debutar Antes de que acabe el curso Es Dani Fernández Una de las promesas De la cantera tinerfeña Y que en Burgos Con 16 años Vivió su primera convocatoria Con el primer equipo Y la selección española De la canaria Misa Rodríguez Disputará este viernes Ante Dinamarca Un partido crucial En su objetivo Por lograr la clasificación Para la Eurocopa de 2025 Primer choque Ante el combinado danés Que se celebrará En el país nórdico Creo que tenemos el calendario Para el que ya se han puesto Para el que ya se han puesto Las entradas a la venta Carmelo Martínez Amplía la información Será la primera vez En la historia Que la selección española Femenina dispute Un partido En la isla Será un choque vital Para las actuales Campeonas del mundo Y de la Liga de Naciones Que podrían certificar La presencia del equipo español En la próxima Eurocopa El próximo 4 de junio España se medirá a Dinamarca En el Heliodoro Rodríguez López Y ya están a la venta Las entradas De manera telemática A través de la plataforma De la Real Federación Española De Fútbol Con precios Que oscilan entre los 10 Y 15 euros Pero habrá descuentos Entre el 30 Y el 60% Si se compra De forma anticipada Desde las instituciones Se busca La mayor repercusión posible Para la selección femenina Que es campeona del mundo Y de la National League Pues muchas federaciones Quieren que estén En su territorio Ha costado bastante Y en esta semana Hay que dar un empujón Para que este estadio Y la selección femenina Y toda España Vea que Tenerife Y Canarias Responde A la llamada Del fútbol femenino Y hay buenas noticias En el costa de Tenerife El club Ha anunciado En sus redes sociales Que la jugadora Paola Hernández Que estaba de baja Por una grave lesión de rodilla Ha sido operada Con éxito Le deseamos Una pronta recuperación Para que regrese a un equipo Al que solo le quedan Dos jornadas Para terminar la Liga F Y alcanzar La ansiada Octava plaza Que tienen A un punto de distancia Su presidente Sergio Batista Ha hecho este martes Balance De lo que va de curso La liga No ha sido para marcar Pero tampoco ha sido tan mala Estamos en novena plaza Vivos Para lograr la octava Y el objetivo principal Es la permanencia El segundo siempre Es meterte entre la Copa de la Reina Y todavía lo estamos peleando Con 30 años A José Pérez Va a acudir Por primera vez Con la selección española Absoluta Es un premio Al trabajo De muchos años Que él mismo esperaba Aunque también considera Que podría haber llegado Algo antes Han pasado más de 10 años Desde que este joven Tinerfeño Llamó la atención Del fútbol internacional Tras una gran temporada En el club deportivo Tenerife Entonces Y ni siquiera Pasar por primera división Hizo las maletas Rumbo a la Premier League Ahí defendió los colores Que es magnífico Pero ya son 30 años Es muy buen futbolista Independiente de la edad Que me dice Que es posible Y con la liga En primera ya terminada En el Real Madrid Ya miran Solamente a la final De la Champions Que se va a disputar Este sábado En Wembley El conjunto blanco Se medirá con el Borussia De Dortmund Alemán Por primera vez Se verán las caras En una final En la que los de Carlo Ancelotti Son los teóricos favoritos Pero no ganan En todas las estadísticas Y Vinicius llega a la cita Como el máximo goleador De ambos equipos Cinco tantos Los alemanes tienen A Marcel Savitzer Como máximo asistente Cinco pases de gol Igual que el brasileño Será difícil Que no veamos Más de un tanto Tenemos que disfrutar Porque Ni siempre pasa Muchas veces Pero con los jugadores De aquí Han pasado muchas veces Y nos han enseñado El camino correcto Para hacer buenas cosas Regresamos a las islas El primer congreso Y feria De la actividad física Y del deporte De Canarias Expodeca Se va a celebrar En noviembre Esta semana Se produjo su presentación En el mismo escenario Donde va a tener lugar Las instalaciones De Infecar Feria de Gran Canaria Una iniciativa Llamada a poner En el escaparate Las condiciones De las islas Para la práctica deportiva No solo naturales Sino también En términos económicos Y de infraestructura El programa Va a incluir Conferencias Talleres Competiciones Y zona de exposición El 14 al 17 De noviembre Podremos mostrar Al mundo Como el otro que dice Pues la realidad De Canarias Y la facilidad Que tenemos en Canarias Para la práctica Del deporte Las condiciones Que reúne Nuestra tierra Para poder Ya digo Practicar el deporte Cualquier día Del año Este 30 de mayo Celebramos El día de Canarias Por todo lo alto Este jueves 30 de mayo Desde las 12 del mediodía En directo Luchada institucional Del día de Canarias El espectáculo De la lucha El día de Canarias Aquí En Terrero y Glorio Es nuestra cita Ineludible Con la lucha canaria En ese día Tan especial Y dentro de la semana Canaria De deportes autóctonos Hoy exposición de barquillos En Lanzarote Y también en La Graciosa Y nos vamos al cine Para nuestra despedida Este domingo Llega a Gran Canaria El festival De los océanos Más grande de Europa El International Ocean Film Tour Aterriza O Ameriza Como prefieran En el Teatro Guineguada Cinco cortos documentales Con el mar como nexo Y entre ellos El que analiza La figura del rider Afincado en las islas Björk Dunkerbeek Un festival Que pasará también Por Tenerife Lanzarote Y Fuerteventura Es todo Feliz noche Cuando a surfing Lo toman como algo ilegal Estamos peleando Luchando hace tiempo Simplemente agua Pero no una cualquiera La única que nace con alma Aguas de terror